Esos son iguales en verdad, lo único que para capturarles tienes que quitarle la terrakistralización Antes debes reducir sus peces, sí Pero justo en rojito, ¿sabes? Pero ¿cómo? Que primero le tengo que matar, le tengo que debilitar de todo No, a ese no, eso es en las terrakistralizaciones Me encontré un... un... Harijama nivel 25 ya, por la cara ¿25? Sí, pues nada más salir de la puerta me fui a la izquierda, donde los barrancos estos Y al final de todo del camino me encuentro un Harijama nivel 25 Casi lo mato y el cabrón, cuando ya le iba a matar, hace remolino y se va del combate Y digo, hijo puta, me ibas a dar una experiencia de la hostia Ya ves Como llevo al Flamigo, le hice terrakristalización a ese Y... y... claro, le dejé a nada de vida Al ser súper eficaz Tú te pillaste el pato, ¿no? Sí, me pillé el pato al final Quizá un poco de error, pero bueno No, 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 al revés Yo creo que es para empezar... el de fuego es el peor Porque por donde hemos venido hay mil de fuego, tío, que son la polla, tío Me la agota Me hubiera cogido yo, tío El itleo me encontré también Y luego... ¿cuántas moneditas lleváis de... del bicho este? Que se necesitan mil para capturarlo después Yo llevo unas cuarenta Mil... mil monedas Al Pokémon ese, ¿no? Sí ¿Dónde se ve eso, tú? Joder, pero en mí sí, yo he visto una Es súper... es súper enano el Pokémon, tío Pues está... hay que estar muy... pendiente Madre Te lo encuentras en carteles, te lo encuentras... Yo me encontré... Sí Me encontré cinco o seis o así En donde os dije antes de... De que me encontré al Ghastly Donde las ruinas estas Mira, justo aquí hay uno, tío Claro, sí, mira Tienes que fiar ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí, donde estoy yo No me muevo, mira, ven O pongo una barca en el mapa Donde estoy yo Pero que os conectasteis todos a... A uno, ¿o qué? A la mía Sí Me fui yo a la suya El problema de eso El problema de eso es que no puedes seguir la historia Porque si ayudas a uno a seguir la historia No es independiente Claro, no te lo pasas a tu cuenta ¿No? Es independiente Sí, 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 o sea, yo hago la misma historia Lo que pasa es que... O sea, la medalla la hemos hecho aquí en su... Pero yo he tenido mi historia independiente a la suya Claro, aquí cada uno va... Jugamos juntos, pero lo que es los gimnasios, lo del equipo star, el team star y lo de los dominantes Sí Cada uno va... Lo tiene que hacer un individuo Lo único que hacemos en verdad es pasear por aquí, las terraincursiones y ya está Vale Ah, mira, aquí está La moneda esa, ¿no? Decís Sí Me voy a silenciar un momento ¿Cómo se ve la mochila, loco? Buenas, Milu Se dice que el Pokémon Dominante ha conocido como la Roca del Muro Habita en esta área rocosa Ya probé a buscar por aquí, pero no tuve mucha suerte ¿Habrá escalado de esos mundos tan altos? Nah, eso es imposible No creo que esté en lo más profundo Así que no vayas a descalabrarte buscando por muchos sitios muy rebuscados Si no sabes por dónde ir, utiliza el mapa para guiarte, es muy útil Vale ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no puedo ir por aquí o qué? No entiendo esto Un Gumbly Vamos a darle Destructor Y ahora que estáis Ah, porque en la torre esa, en la torre, no subiste a la torre al final Y te cargaste al Capturaste al Gimme Goal ese Al cofre ese El cofre, claro Hostia, pues Claro, eso es la polla, a mí me ha dado 40 ahí ¿Tú se lo has hecho, Emilio? No, todavía no Eso es al lado de donde está el dominante Vale ¿Hiciste directo al final? Sí, estoy en allá Llevo un ratito ¿Para la piedra solar, para qué servía, tío? Para evolucionar a... A algún Pokémon tipo planta, creo que era ¿Y ahora que estáis full en contra de Pokémon o...? ¿O a qué andáis? No, como... Como... Justo es que vos te... O sea, yo estaba... Acabo de terminar de cerrar Y mientras yo me pasaba... O sea, me terminaba de pasar lo del Team Star Él estaba, pues, subiendo un poco de nivel Cargándose a los entrenadores de por aquí y tal Ah Pero justo íbamos a hacer una Terra Incursión Pues si le hacéis me uno Solo que me sacaréis unos cuantos niveles, ¿no? Sí, pero esto es todo fácil La Terra Incursión de... Hay como varios niveles, ¿sabes? Hay como este de una estrella Y antes el de la estrella... A ver, también es que era de tipo planta Y nosotros dos somos de fuego, pues... Yo le doy una hostia, le quita la media vida Pero si quieres, termina lo del... El dominante El dominante, sí Y ya avanzas, por lo menos, hasta... Tengo que ver... A ver si lo encuentro Porque creo que me ha salido Porque me ha salido una llamadita del Damián este Creo que me ha salido de donde debe de estar Porque me ha llamado y me ha dicho Si no lo encuentras, guíate por el mapa Jejeje No, me casé Cuando lo veas, te vas a dar cuenta Claro, claro Porque me debí de salir... Estoy en el área 3 sur, ¿sabes? Entonces me debí de salir de la zona en la que debe estar Pues cuando hagas eso, te vienes para abajo Para pillar el teleporeste del pueblo Altamía A ver, que veo donde estoy Sí, tienes que estar en el área 3 sur En medio de los acantilados, eso, ¿no? Sí Ah, vale, es que me he ido muy para arriba, tío Márcatelo, si no El este lo le das a la A Y te puedes poner una marca Y así no te pierdes Porque yo he hecho eso Vale, senda legendaria Busca el excavador de acero Buah, es que me he desviado completamente Buah, es que me he desviado completamente Medalla roca dominante Medalla roca dominante Me ha cargado mientras tanto los de aquí Vosotros estáis dirección Altamía O estáis al lado de Altamía Sí, está más al lado de Altamía Vale Ah, que también, pues como si Bueno, es que en verdad Como nos vamos a juntar Yo más que nada para que pilles el teleport de aquí Porque como luego nos va a teletransportar a otro lado Ya Vale, pues vuelvo Porque en el mapa sí que aparece, ¿no? Lo del dominante Marcado Y los terrakistales también Vale Vale, pues voy a... Creo que es esta marca La de busca la roca en el muro Entiendo que es este Pues voy a ir ahí Que me he desviado la hostia Así que... Voy a... Voy a junto... Bueno, voy a junto Voy a tratar de hacerlo Y ya está Bueno Pues no os molesto más Luego me vuelvo a enchufar Vale, bueno Sí, ya te digo Si te quieres quedar aquí Pues nosotros no hay problema He interrumpido la conexión con el servidor Me da igual Combate contra este fortachón A ver Toma reto Combatamos Vale, a ver Empresario Filiberto Te desafía Yiglita A ver Nivel 17 Perro de él Pues voy a hacer... Uf, es que me compensa Antes me costó ya, eh Vamos a hacerle un doble equipo Le quitamos mitad de vida Con ese crítico Que me da Preserva La defensa aumentado La defensa especial también 70 70 Y este es 40 Vamos a hacerle doble golpe Que antes dije doble equipo Por la cara Vamos a hacerle otro Dos golpes Y me va a costar Tragar Se recupera La defensa ha disminuido Ha desaparecido los efectos Doble golpe Uno y dos Y muerto Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, vale, vale Yiglipaf Se ha Debilitado Subimos Esquido Esquido No recuerdo Si es tipo planta No recuerdo No lo he capturado Al final Ni al Itleo Porque era en nivel Superior Esquido Creo que era tipo planta Pero no recuerdo bien Voy a hacer Terracristalización Y le voy a dar picotazo A ver Le mato de una Súper eficaz Vale Si es tipo planta Así que genial Muertecito Vale Se ha quedado en aguas de borrajas Tú si quieres Fortachon Dos mil setecientos Pokedolres Me viene Espectacular Y Vamos a curar Ya que estamos aquí Y voy a ver Si aquí tiene Pokéballs De las que Superballs Vale Para ya capturar Mejor Y listo Vale Bienvenido a la tienda Me gustaría comprar Va Como me acaban De dar Dos mil Vamos a A coger esto Y ya está Y me vengo Por aquí Caíz Caíz Energía Por aquí Nada Subimos Por aquí Super Y este ¿Y este qué? Este que me dice Te voy a enseñar Mi Pokémon A ver ¿Cuál es? Con esos Piquitos Gyarados Raidon Como mola ese chaleco ¿No? Larvitar Larvitar Me tiene este pavo Por la cara Pues Como tengo Para Ah Nivel 12 No tenía que haber hecho esto Vamos a darle Vamos allá Pisto de agua Le matamos de una Arvitar Fuera Nivel 12 Pero buena experiencia Nos da 96 720 Que nos da Vale Vale Vamos a saltar Aquí Vale Vale Perfecto Este que quería A ver Te gustan los combates Ahora que has logrado Ganar a tres entrenadores De la Resur Si logras obtener la victoria En combate De las seis personas Aquí te daré Un premio Vale 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 que me la puede liar los Inks. Hiperpoción. No, pesado. Subimos. No saltas lo suficiente, ¿no? Nada. Ata todos estos. A veces será muy fácil. Vale, se puede subir por aquí. No, se puede subir por aquí. Bofetón Lodo. Vale. En serio no subes eso, tío. No quiero pesado. La cuestión es... Si los lanzo... Venga, super eficaz, perfecto. El Stunler aquí y el Itleo. Mira, el Itleo que no lo tengo. ¿En serio? ¿No le mato de uno? Qué gran decepción, tío. Y lo de la... De la cristalización. Tener que recuperarlo en tal... Un poco caca, ¿eh? Ya os digo. Un Tapia, ¿eh? Un Tapia, ¿eh? Sí. Eh... Por gruñido, por ahora. Un Tapia. Litleo... Me interesas. Que no te capture. Vamos a ver. Litleo... Nivel diecinueve. Voy a darte doble golpe. No es muy eficaz. Buah. igual me he pasado de poquito pero bueno, vamos a ir a los poquitos me lo va a matar es que yo creo que de otro me lo mata, pero bueno rugido de guerra ¿qué es esto? baja el ataque, este ataque es nuevo ¿no? no me suena rugido de guerra vale, está en rojito vamos a intentar capturarlo anda, si tengo un objeto justo detrás pues capturado vamos a poner otro pokémon de principal vamos aquí hola fuego normal vale, quitamos esto vale, vamos a poner de primero a flamigo por si me atacan a alguno de estos ir chetao vuelvo curación vamos bastante bien me pareció ver uff, es que este me va a costar capturarlo super poción un esquido que no lo tengo me puedo venir bien para completar la pokédex a ver, tengo la evolución de ahí, del synx le mataré de una vamos a darle doble patada a ver si no le mato una y dos no le dejo en rojito ah, hay unos cuantos ahí no me quita nada vamos a darle una pokébola a ver si de casualidad uno dos tres capturado perfecto esquido capturado ahí estamos esquido perfecto hey había aquí un objeto un manquis de repente manquis mira que bien manquis tenía una nueva evolución ¿no? manquis nivel 19 vamos a darle picotazo aunque sea super efectivo malo será que no capture alguno vamos a decir porque matar sí que le mato vale y ahora encima evolucionado evolucionado sí subiendo de nivel a ver este que nivel es nivel 19 vamos a darle doble patada una y dos esta es naranjita vamos a intentar una pokéball que me hace golpes furia uno dos tres cuatro y cinco joder me tuvo que hacer los cinco tío cuántas veces se consigue eso a ver la evolución de este es que justo llevo los chetaos coinciden que son débiles contra el eléctrico entonces no me interesa vale camelo camelo que hacía alaga y confunde pero también aumenta su ataque uff paso manky tipo lucha fuera fuera me quiere sonar que hay algo nuevo me pareció escorrilearme con algo de mankis nuevos mira aquí me estoy desviando un poquito pero bueno sube de nivel el manky ya subió de nivel ese también la evolución de fletching voy a intentarlo que este sí que puedo este es fletching dar vamos a darle picotazo la mitad ostia vale que soy luchador tío pero no me fastidies ataque rápido no me mata vale cuerpo ya mamá que mal existe vamos a intentarlo si me lo mata pues me lo mato es una fucking mierda sí dos tres vale pues vamos a poner otro de principal ya tengo los dos más fuertes vale fuego volador creo que es de los pájaros que hay dentro de los normales creo que es el el mío preferido este todavía no lo he usado creo que va a ser un poco debilucho pero bueno liteleo ya tengo me lo han matado tendrá cosas de montañero esta vamos a poner el tipo agua vamos a ver algo tipo roca o algo así no de montañera a ver vamos 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 que yo este no lo había visto tu es cool voy a hacerle pistola agua será agua roca paralizador es planta puta me ha paralizado tío es planta pues no tengo nada bueno para planta ha evitado el ataque por encima supersónico no es planta vamos a cambiar de pokemon vamos a hacerle un excavar y así vemos también que más tiene adelante paumi la caje excavar voy a agotar pues sí que va a ser tipo planta no es muy eficaz nos golpea vamos a hacer otro excavar la caje evitamos no es muy eficaz supersónico nos confunde tiene mega agotar será planta psíquico o qué vamos a cambiar a este girofuego tiene ya tiene girofuego así que puede ser interesante cher cadet mega agotar no me hace mucho menos mal vamos a ver si el fuego tiro fuego soy más rápido que él vale es súper eficaz es planta entonces paralizador qué perro del infierno tío vale y le mata el fuego vale perfecto tiene más pokeball 241 222 107 oye buena buena experiencia vale aquí creo que me estoy desviando demasiado voy a curar me parece a mí esta hierbita cogemos esto llanto falso no me no es algo que me llame mucho la atención llanto falso no has matado no has matado el hit leo que este está quemado no sé si es buena idea pero vamos a hacer que mate a todos estos no tío quita de aquí y un bus contra esos debería matarlos a todos este es la evolución del otro vamos a poner a este venga esto y corto el capitulito por aquí y esta es la evolución o en colón es que el enguetazo no le va a hacer nada tengo que cambiar tío vamos a ponerle este me lo va a matar de una creo creo que no tanqueo ni una me lo mato de una efectivamente me cago en amar saco a que está paralizado vamos a sacar a Pawnee y le hago excavar al menos le voy desgastando aquí un poquito excavar al menos Pawnee tiene un un ataque fuerte oh my fucking god tiene también excavar y este me lo mata bueno al menos se paraliza está paralizado entonces ya podemos hacer cositas estando paralizado sacamos a otro es que este no le hace nada vamos a darle con este vamos a darle pistola agua a puntapié le puedo matar y lo que me interesa guau pero tan poquito crítico vamos a capturar vamos a lanzarle una pokeball pero vamos vamos a poner a este a tanquear y lanzar alguna pokeball a ver que pasa y me da a mi que ni una ni una vuelta aplacajes lo que resista y me lo mata usamos excavar vamos a hacer ojitos tiernos por hacer algo me lo mata cago en la mar un giro fuego a ver si soy más rápido me lo mata no mira la velocidad ha disminuido no tío qué mala suerte pues voy a lanzarle la super no tengo nada que perder pues mira capturado y vamos directamente a curar y vamos a a por la historia vale pues vamos a por eso la la Gracias por ver el video.